El 6 de marzo se confirmó el primer positivo de coronavirus COVID-19 en Costa Rica y desde ahí los casos fueron apareciendo en los cantones del país. Este domingo OSA se unió a la lista. Veamos cómo se viene moviendo el virus en la región brunca. El 15 de marzo se presentó el primer caso positivo en Pérez Celedón. El 17 de marzo se sumaron dos casos más aquí en el Valle del General. Del 17 de marzo saltamos al 22 de marzo cuando se presentó el primer caso en Zambito de Cotobrús. Y un día después, el 23 de marzo, se sumó un caso más en este cantón puntarenense. Y del 23 de marzo pasamos al 29 de marzo cuando se presenta el primer caso en OSA. Con este panorama Pérez Celedón se mantiene desde el 15 de marzo con tres casos, 2, Cotobrús con 2 y OSA con un caso. Los casos de Pérez Celedón componen el 43.9% de los positivos que registra San José, como la provincia que más casos se registra, mientras que los casos de Cotobrús y OSA componen un 4.2% de los registrados en la provincia de Arenas. 52 cantones a nivel nacional tienen COVID-19.